Salieron las participantes de la Copa Antonio Sano temporada 2013 Viene por la parte central Costa Brava a tratar de buscar la punta Atacando Princess Track por la parte exterior y Princess Bromney por fuera Princess Track por dentro anda en el tercero En el cuarto Fantasía Alegre, quinta Lady Montón Y se queda en el último lugar Miss Estefanía Son los primeros metros de la Copa Antonio Sano Se va Princess Bromney con su velocidad que la caracteriza Y toma cuerpo y medio sobre Costa Brava Y Princess Track corre en el tercero muy cerca En el cuarto trata Lady Montón de avanzar con Fantasía Alegre Y sigue Miss Estefanía, última 24-1 Los primeros 400 con Princess Bromney adelante Costa Brava en el segundo avanza Princess Track por la parte interior de la pista en la baranda Desde el fondo se lanza Miss Estefanía por la parte exterior con Lady Montón Que andan en los últimos con Fantasía Alegre Princess Bromney en 47-4 domina la Copa Antonio Sano Costa Brava intenta acercarse por dentro Y Princess Track cae por la parte exterior Desde el fondo en la baranda avanza Lady Montón Cuando vienen a la recta final Princess Bromney entró adelante Allá viene Princess Track por dentro Lady Montón avanzando fuerte también Sobre todo Princess Track que vuela prácticamente Pero Princess Bromney, la otra del diorrenso está dominando Princess Track viene volando por la parte central Se le está acercando, está cuerpo y medio Un cuerpo domina Princess Bromney La Copa Antonio Sano Ganó Princess Bromney En el segundo Princess Track En el tercero está arribando Costa Brava Luego Lady Montón Mi Fantasía, Fantasía Alegre En el último lugar De punto